Hola, espero estén pasando bien este día, y deben disculparme por la ausencia del canal, debido a mis labores. He visto buena aceptación de la creepypastas, así que las seguiré realizando. Esta vez les traigo una historia bastante peculiar, y espero les guste. Hola, soy Miguel, y me gustan mucho los programas de Cartoon Network, y era muy fan de las series viejas, como Coraje el perro cobarde, Samurai Jack, y el laboratorio de Dexter, entre otros. Después de muchos años debido a la adquisición de internet, en mi casa fui dejando el vicio hacia la televisión. Aún así, veía las series en plataformas como Netflix y Youtube. Un día llegando de trabajar, encendí la televisión, y no había nada interesante en los demás canales, hasta que pasando por el canal 12, pude ver una serie muy colorida y llamativa, que hizo que dejara la programación de aquel canal. Decía llamarse el maravilloso mundo de Gumball, y me recordaba mucho cuando veía esas series como Mac. Estaba empezando un capítulo, y al terminarlo a pesar de ya tener cierta edad debo reconocer, fue muy divertido. Se volvió muy habitual en mi horario, ver ese programa ya que lo daban a la hora de almuerzo, y a la hora de dormir. Después de ver el programa por un año ya conocí a cada personaje, e incluso abrí un grupo de Facebook para fans de la serie. Hace unas semanas dijeron por Cartoon Network, que iban a dar un maratón de 8 horas del el maravilloso mundo de Gumball. Agregando nuevos episodios, para celebrar un año de transmisión de la serie, a lo cual me sentí bastante contento, ya que ese día, estaban por finalizar mis vacaciones de trabajo, aliste unos cereales y unas papitas con soda, y me puse a ver Netflix mientras esperaba. A lo cual publiqué en el grupo, que se iba a transmitir la serie, a lo cual, tuvo buena aceptación por parte de los seguidores del grupo. El maratón inició aproximadamente a las 11 de la noche, y cuando Cartoon Network anunció el inicio, la pantalla estaba en negro, y se demoraban mucho en iniciar el programa. Cambié de canal para saber si era el servicio parabólico, pero los canales seguían funcionando normalmente. Hasta que por fin inició el programa, pero este no se inició con la típica presentación, sino que solo había una ligera estática con unas letras que decían. El señor pequeño. Al instante supe que así se llamaba uno de los personajes de la serie, aunque siempre lo vi como un personaje bastante raro, era divertido ver las tonterías que hacía como drogarse con té de hierbas, o su camioneta hippie bien rara llamada Yanis. Inició como una versión pequeña de el señor pequeño, caminando por las calles del mor, y de repente empieza a llorar, mientras cierra la puerta de su casa como algo fuese a pasar. Después de eso la pantalla se pone negra, y 3 segundos después, aparece la típica intro del programa, estuvo bastante raro ese corto, pero cree que era parte del especial así que no le preste mucha atención. Vi muchos capítulos, y como de costumbre, eran divertidos, pero ya me estaba durmiendo, así que mire la hora, y recordé que había un contador en la esquina del televisor, que decía que cada dos horas daban un nuevo episodio. Así que espere, y cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, daba inicio al nuevo episodio. Desearía haber apagado la televisión en ese momento, ya que me arrepiento de haber visto eso, pero las ganas de saber que iban a estrenar, me daba muchísima curiosidad así que seguí viendo. Este episodio, se titulaba, La fiesta del señor pequeño. Estaban Goombal y Darwin, hablando sobre una maratón de odiosufre, y en eso llega Anahis, diciéndoles que su mamá los regañaría, ya que ellos habían llegado a la casa de mantequilla, para jugar a los esquiadores y en eso, Goombal abre su casillero y de él sale el señor pequeño, con una sonrisa y les dice. Están invitados a mi fiesta, es mi cumpleaños y me gustaría que fueras tú, y tu Darwin, y por supuesto tu hermanita Anahis. Vamos, son mis únicos amigos, ya que todos me ven como un rarito aquí, pero ustedes no, así que que dicen, es a final de clases, yo los llevo a mi casa. Anahis lo mira tristemente y le dice. Yo si iré a tu fiesta, y Darwin y Goombal también. A lo cual Goombal se niega, pero recuerda que su mamá lo está esperando para regañarlo, así que acepta ir con el señor pequeño. Goombal y Darwin se van a clases y de repente, se pone la pantalla en negro, y sale un texto de diálogo, que dice, cuatro horas después. Ya es de noche, y Goombal y Darwin están esperando a Anahis al final del pasillo de la escuela, y cuando salen, ven la furgoneta del señor pequeño, el cual los sube al automóvil y se lleva a los tres protagonistas. Al llegar a una casa el señor pequeño abre la puerta y dice, entren, adentro es la fiesta. Al entrar, hay tres sillas con una pequeña mesa y en ella, un pastel, la transmisión se corta, y aparece un pequeño clip, de un episodio muy viejo, en el que el señor pequeño, dice que no come carne. Y vuelve a la escena. Esta vez, aparece la cara del señor pequeño, pero me asuste tanto, ya que apareció la cara del señor pequeño, pero como endemoniada, diciendo, me gusta la carne tierna, y fresca. Debido a la poca fuerza de Goombal, Darwin, y Anahis el señor pequeño saca un cuchillo, para cortar el pastel, pero en vez de hacer eso, se abalanza contra Anahis, apuñalándola, Goombal y Darwin, lloran desconsoladamente, e intentan huir, pero el señor pequeño, tira dos cuchillos que impacta. En la cabeza de Goombal y Darwin. Estaba en shock, ya que esto no tenía nada que ver con la serie. Intente desenchufar la televisión y no se apagaba, y cuando miro la palanca de energía de mi casa para quitar la corriente, la cámara vuelve a colocar la cara del señor pequeño metiendo la mano en el cuerpo de Goombal y Darwin, diciendo, ahora lo sabes, como carne, carne fresca amo la carne, carne fresca. Seguido de una risa demoníaca. Después de eso el señor pequeño cambia de ángulo y dice, quieres un poco de carne, vamos, sé que quieres, es muy placentero, mira, Goombal le gusta. En eso pone un pedazo de tripa en la boca del cuerpo de Goombal. No pude más, esto era grotesco, y tape mis ojos, podía escuchar como el señor pequeño y no masticaba la carne, y fue demasiado para mí. El episodio finaliza mostrando las cabezas de Goombal, Darwin y a nariz, siendo rostizadas en una fogata enfocando la cara demoníaca del señor pequeño. Aparecen los créditos, y automáticamente, quite la energía de la casa, y todo quedó en una completa oscuridad. Volví a subir la palanca de energía, todo estaba normal y por fin el televisor se había apagado. Rápidamente, entré en mi computadora, para ver si ese episodio, se estaba transmitiendo. Para mi sorpresa, era el episodio del reloj del abuelo de Richard. Prendí la televisión, y en efecto, estaban dando el episodio del reloj del abuelo de Richard. Desde entonces, recuerdo con detalle la sangrienta escena y como el señor pequeño, metía sus manos en el cuerpo de Darwin comiendo sus tripas. Diciendo carne fresca. Y comiéndola. Ahora, supe de la existencia de este episodio, y al parecer fue realizado por uno de los dibujantes de la serie, que fue despedido, debido a que se encontró en su casa el cuerpo de tres pequeños y una pequeña. No sé cómo ha llegado a transmitirse esa serie, pero de algo si estoy seguro, y es que ese episodio aún existe, y aún anda, por los estudios de Cartoon Network. Espero les haya gustado la creepypasta, ya que me han pedido creepypastas de series de televisión así que aquí les presento la primera. Así que espero estar más activo, y otra cosa, suscribanse al canal de Mequelón, ya que al parecer, viene con nuevo contenido, e intentaré hacer una colaboración con otro youtuber pero será más adelante. Bueno, sin nada más que decir, se despide el Gamer64, hasta el próximo vídeo.